Es el pueblo, el gato y el cantón Los mejores años, grandes días No es muy difícil, la única Es que empiezas en un laberinto Donde está la sal y el amor Estás asustado, tu vida en ello Pero hay gente, tira de castillo Infantizo yo de nuevo No es respuesta a la demencia Este pueblo ha terminado Mucho antes de empezar Luchador 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 ¡Gracias!